¡Se le falsa presente! ¡Pero con la banda láser! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero! ¡Es para la gente que trae sombrero! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Pero con la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, zapatillero viejo, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero, puro Zacatecas oiga! ¡Es para la gente que trae sombrero! 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 ¡Es para la gente ¡Y el hombre es peguero de San Juárez! ¡Nos dejan de recordar! ¡Y este muchacho! ¡Y la punta que se está agotando! ¡Allí está! ¡Vengan los aplausos de este jileche! ¡Vengan todos y señores! ¡Allí está este muchacho! ¡El señor ganador Liceoso! ¡Y allí está! ¡Echándole a acopelarnos en este minuto! ¡El carajo de zona! ¡Los guerreros de Oaxaca! ¡Los guerreros de Oaxaca! ¡Dejará a acopelarnos en el señor! ¡Allí está! ¡Vuelta a acopelones! ¡Allí está! ¡Este duro! ¡El Faraón Tomás de San Julín! ¡Un rompermeros! ¡Un rompermeros! ¡Allí está el recanto! ¡Vengan todos los guerreros! ¡Y allí se pasan las 29, señores y señores! ¡Allí está el de San Julín de Oaxaca! ¡En este todo! ¡Y el marco paraón! ¡No se deja de limón! ¡Levanta! ¡Pelea! ¡Racea! ¡Ahí se lo está llevando por su equipo! ¡No hay por razón! ¡No hay ni un titubeo! ¡Todo ha sido perfecto! ¡Un tono de gozo! ¡No hay por su equipo! ¡Dándole pelea! ¡A este Chaturín! ¡Cuidado! ¡Mamorales! ¡Cuidado! ¡Ay que jugado en el reo! ¡Se le fue! ¡Aaah! ¡Se le Levantaron los dos banderas señores! ¡Piegras de la venta señores! ¡Paregrí y campinas doministas! ¡En este todo llevado los emigrantes devastados dignos! ¡Ahí está una falta perdigida y peligrosa! ¡Ahí son los barragos de Majapé! ¡Ay! ¡Oh, me voy a purísimos señores y señores! ¡Por esto se quedó con la luce! ¡Luca! La gente que quería ver a Eripeo ¡Y quién es Eripeo! ¡Muy tanto bonito ser este Toro! ¡Eripeo! ¡La Sancía! ¡Agua libre! ¡Está volando! ¡En todos los brazos el Toro! ¡Aí se lo están quedando! ¡Esta es tuve el 70m! Es el expreso total, junto a los que baja su jugada, pero ahora ha llevado un gilete grande en los nubos, es un guerrero de Guajaca. Y se llama el puente, sacate pelo, que está jugando en este momento todo, el rechazo de los divinos, el pueblo de Guajaca, vamos a darle muchachos, pues está. Ahí está la cámara, es el pueblo de Guajaca, sembrándole el piso, un guerrero de Guajaca. Y en la cámara, señoras y señores, ni modo, ni modo, ni modo.